¡Para que se le quite! ¡Métele la colita! ¡Métele la colita! ¡Me mojaron todo! ¡Wi wiriski mis queridos amigos! En esta ocasión le vamos a hacer una broma a Oscarín y es que acabo de terminar de grabar, nos estamos tomando las fotos con las personas miren quiero que lo vean, a ver si lo logran ver, ¿ya lo vieron? y lo vamos a dejar, nos vamos a ir, ¿eh? entonces preparada, graba todo, graba todo lo que pase aquí, graba todo lo que pase aquí es el mismo teléfono pues ya está todo armado, ya subí todas las cosas al carro, ya nos ayudaron y este, miren ellos están ahí, a ver, a ver, a ver, ahí están, ahí están se están tomando fotos con toda la gente que grabó con nosotros ellos ahí están jajajaja comienza oigan, es que no sé si recuerdan la broma en la que, en la que Oscarín nos deja porque nos dejó en plena autopista pero vamos a hacerle la broma a Oscarín jajajaja oye, me comenta la chica de los esquimos que si pueden ir a tomarse una foto ahí con su mamá y de los esquimos, la que nos presta la mesita ah, claro, sí para Coca y José Isabel, por favor ah, bueno, ya terminamos de grabar, quiero que vean un poquito de lo que grabamos eh, quiero que vean un poquito ay, me pegué jajajaja lo pegaste ay, sí me pegué bien pego mira ay No me pegué, con eso fue con lo que me pegué Ay, Dios mío, sí me dolió Ay, después de este golpe que me pegué bien fuerte Era un diablito con el que me pegué De esos dormilones que te peguen Se me calambró Bueno, ahorita tengo que entrar al baño Dice baño, mire, veamos Pero Oscarín no sabe Que lo vamos a dejar, ¿ok? Es la venganza De cuando nos dejó en la carretera, ¿verdad? Pero él nos dejó en la autopista Él nos dejó en la autopista, entonces es la venganza Él aquí puede tomar un taxi Que se vaya, que se vaya, ¿eh? Está tomando poca y está a dieta, véanlo, véanlo Según él está a dieta, ¿eh? Está a dieta, él, según él Bueno, amigos, pues va a comenzar la broma La broma destrampada Gracias, muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias Gracias, nos pedimos las quesadillas ahora ¡Córrele! 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 Córrele, córrele ¡Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Avánzale, avánzale Cierra, cierren Cierra, ahí está Ahí está, mira, mira Ahí está Véanlo, véanlo Véanlo, nada más ¡Eh, véanlo, véanlo! Ahí viene corriendo Ahí viene corriendo Véanlo Véanlo pobrecito Véanlo Ahí viene Ahí viene Ahí viene pobrecito Se viene burlando y se viene comiendo Todas sus papas Véanlo Véanlo pobrecito La gente le pide Le pide voto Véanlo pobrecito Tenemos un problema porque no sirve esta ventana No abre y no puedo grabar bien ¿Dónde se fue? Está con el de la atalacha ¿Qué opinas? Ya me dejaron Están pasando lanza Yo me vine con mis amigos Porque ya me dejaron ¿Cómo ve que me dejaron? No, 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 que no se pasen de lanza Que no se pasen de lanza Véanlo Me están esperando ahí Véanlo Me están esperando ahorita Echen unos clavos ahí Para que se les ponche la llanta Señor Ahí está Nada más están haciendo Véanlo, véanlo, véanlo Están haciendo Véanlo, véanlo Véanlo, están haciendo Véanlo, véanlo Es que No me puedo acercar Porque lo voy a dejar ¿Quieren una foto? No les nieguen la foto No les nieguen la foto Órale ¿Verdad? No les nieguen la foto No le quedaste Porque me está pidiendo una foto Los de ahí Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a tomar una foto Lo agarras, lo agarras, lo agarras ¿Eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ahí, la foto No, 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 no No, no. A la tina, 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 a la tina. No, no, a la tina. Yo creí en ustedes. No, no. Al agua, sí, sí, vaya y haciendo. La colita, la colita, la colita. A ver, la colita. La colita, la colita. Son mis amigos, ¿qué te pasa Jose? Yo me bajé muy la onda porque si me dijeron tomate una foto Pero son mis amigos, vieron que uní burdeo Mira, mira ¿Verdad? ¡Los cariño! ¡Los cariño! ¡Los cariño! ¡Los cariño! ¡Súbalo para que se le quite! ¡Para que se le quite! ¡Mete la colita! ¡Mete! ¡Ya se le caiga! ¡Si me bajaron todo! Ve, 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 ve Como que no Oigan Oigan Falta Fatima Órale, órale Órale, órale Órale, órale Métanla No, no ¡Ven! 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 ¡Bajala! 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 ¡Le están oliendo los perros! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Te pasaste de lonja! ¡Mira! Oigan amigos, para toda la banda que dice que las bromas no son reales, son completamente reales, ¿sí o no? ¡Sí! Si te gustó el video darle manita arriba además de suscribirte, activa la campanita y recuerda que los de Trampado llegan hasta tu colonia! ¡Sí! ¡Ahora él! ¡A ver! ¡A ver! Vean nada más, ahí vamos todos con las pompis mojadas, ¿eh? Si te gustó el video dale manita arriba ¡Suscríbete! Oye, ¿y esta será una broma que se hacen entre los talacheros? Yo creo que sí Oigan, pero dejaron la colita toda mojadita Ahorita vas a ver llegando a la casa, ¿eh? Vas a ver payaso, vas a ver llegando a la casa, ¿eh? Nadie puede Mira, me hicieron todo y nunca solté mis papas ni mi refresco, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Los de Trampado llegan hasta tu colonia Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los de Trampado llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza, nos puedes encontrar Y con estas locuras, ¡te divertirás! Hasta tu colonia, hasta tu colonia Los de Trampado llegan hasta tu colonia ¡Ay! ¡Adiós!